Música Temas como pobreza afectan mucho lograr un desarrollo del sector agroalimentario, el trabajar aislado, los diferentes actores también, no puede solo el Estado por su lado sin la empresa privada y sin la sociedad civil y cada uno de los otros tres, nadie puede solo, tenemos que trabajar unidos, pero sobre todo con énfasis en comercialización. En la situación de hambre en este momento llega a 56, más de 56 millones de personas y si lo pensamos y lo comparamos con el periodo pre-COVID, estamos hablando de un crecimiento del 30%. En el caso de Panamá tenemos un plan de empoderamiento climático y es ese fortalecimiento de capacidades desde el nivel local, desde las comunidades, desde los barrios, desde los municipios, el sector privado, la sociedad civil, los diferentes ministerios. Yo creo que los retos son entender las localidades y sus necesidades específicas y actuar en las intersecciones de una manera más efectiva y largo plazo. Uno de los retos principales de la región es la representación femenina en los puestos de decisión. Más del 82% de quienes ocupan esos puestos de decisión en el espacio público y privado son hombres. Uno de los desafíos de la colaboración público-privada es el lenguaje. El sector público y privado hablan un lenguaje diferente, mientras que el público está pensando en la promoción de unos derechos, porque esa es su misión como gobierno, como Estado. El sector privado está pensando en productividad. Para lograr una implementación de las metas climáticas en América Latina, requerimos alrededor de 5 puntos porcentuales del PIB en inversión en infraestructura. América Latina ha invertido alrededor de 3 puntos porcentuales del PIB, por lo cual se requiere solo invertir 2 puntos porcentuales más. Sin embargo, es importante que ese 3% también sea consistente con los objetivos de la descarbonización profunda.